Bárbara se mudó solo para poder asistir al trabajo. Su domicilio anterior no le permitía llegar a horario a su nuevo empleo de la firma Arcos Dorados Sociedad Anónima. Ahora está tan solo 25 minutos en colectivo de entrar a la sucursal, ponerse el trajecito a rayas, sonreírle a sus compañeros y al gerente. Olvidarse de lo que le llegó de luz, de gas, de que no llega al alquiler, de sus problemas personales, de que tiene que terminar de leer para la cursada, de si hace frío o calor, de que el colectivo explotaba de gente, del mal humor del pobre colectivero y del ruido de los autos. ¿Es tiempo de acomodarse la visera y desplegar su más amplia sonrisa para recibir al primer cliente con la habitual pregunta, ¿con papas y gaseosa? Bárbara no muestra sus prendedores de empleada del mes. Ella no los tiene porque no aparece en la escala de los meritocráticos que halagan a sus gerentes y son capaces de desprestigiar a cualquier compañero o compañera para quedar bien ante el patrón. Pero Bárbara sonríe y repite, ¿combo chico o combo grande? La frase no le significa mucho, pero la sonrisa... A Bárbara le cuesta sonreír porque su salario es miserable. Trabaja 5 horas por día, de lunes a sábado, y su recibo no supera los 3.000 pesos. Su sueldo lo pagan 67 almuerzos que ella tiene que vender con la mejor sonrisa. Bárbara se sorprende. Las noticias del día informan que la millonaria empresa multinacional a la que pertenece contratará 5.000 nuevos empleados por 6 meses. Se entristece. Sabe que otros 5.000 serán entrenados para mostrar su sonrisa ya no solo a pedir del gerente, sino también del propio Estado que lejos de ofrecer trabajo de calidad como se jactan en las conferencias de prensa ayuda a McDonald's a seguir explotando jóvenes. Bárbara sabe que probablemente al terminar esos 6 meses esos nuevos Mac empleados engrosarán las filas de jóvenes que buscan trabajo de lo que sea porque a la empresa ya no le sirven. Bárbara deja la sonrisa en el mostrador se saca el uniforme sale y vuelve a viajar otros eternos 25 minutos sin papas ni gaseosas. La historia de Bárbara es una entre tantas de las que se pueden encontrar charlando con trabajadores de McDonald's o cualquier firma similar. Lo que Macri, Triaca y Marcos Peña anunciaron no tiene nada que ver con el trabajo de calidad por el que dicen estar luchando. El acuerdo que firmaron es una clara representación del país que pretenden donde el Estado garantiza la ganancia de las empresas donde los que menos tienen deben aceptar cualquier cosa parecida a un trabajo donde los jóvenes deban competir entre ellos sin importar los métodos para ocupar un cargo más y donde, para colmo, hay que sonreír y agradecer la miseria. ¡Gracias!